Una alharaca es una demostración exagerada de un sentimiento de queja, ira, admiración o alegría hacia alguien, generalmente acompañada de voces y gestos. Proviene del árabe alharaca, que significa el movimiento. Por ello la expresión, la alharaca baladí, se refirió en su momento a la dictadura franquista, como indica su traducción, movimiento nacional, aunque con un sentido peyorativo.